Mosco, estoy hablando, a mi no me importa DTU, no me importa AAA, no me importa ninguna empresa ¿Saben que? Si, los perros del mal son los que ponen las reglas Y para que yo tenga las reglas a mi favor, necesito solo ser un perro del mal Hoy van a conocer a un verdadero perro del mal La próxima vez que tú y yo nos veamos en este ring Yo voy a ser el nuevo campeón extremo de los perros del mal Violento Jack se está uniendo a los perros del mal